Bienvenidos a Clases desde el Mundo de MundoEscuela.net. Desde el campo de refugiados afganos de Peshawar, en Pakistán, vamos a ver los pasos básicos para la confección de una alfombra, un proceso que requiere un tremendo esfuerzo físico y creativo de diferentes personas en las diferentes partes del mismo. Las alfombras pueden ser de nudo, de tapicería, también llamado skilin. La confección de alfombras parece originarse en la región de Anatolia, en Turquía y el Cáucaso, con un tremendo desarrollo en Irán, India, China, Norte de África y Europa. La cultura de la alfombra es tan compleja como fascinante y reconocer calidades, orígenes, antigüedad, etc., requiere años de aprendizaje. Muhammad, refugiado afgano, nos va a explicar los pasos básicos para la confección de una alfombra. Y nos va a explicar los pasos básicos para la confección de una alfombra. Más información de la alfombra, y nos va a explicar los pasos básicos para la familiares, los pasos básicos, jóvenes, 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 y sus pasos básicos para la alfombra. La segunda, la tercera y la tercera. Más información de la alfombra, 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 Si hacemos el diseño tradicional de Turquia, se saben. Ella viene a vencer. atrás. La Turquía es diferente. Mira? Aquí. Aquí. ¿Vale? Todos los colores vienen. Todos los colores. Cuando se ha terminado, se corta la carpeta de nuevo. Cuando se corta, se corta y se corta. después de que nos enviamos. Mi nombre es Ali. Carpet y killer nomadic y clasicistas, pero especialmente desde los países nomadic. Música